Listo minero pa' parrandear Pa' salir del barrio la moña a buscar Listo pa' vender lo que quieras comprar La calle me llama y yo salgo a ganar Partiendo con Pasedo Ahora todos rapean hack ese Sean Rollo y pácelo ¿Qué pasa mi parcero? No puede ganárselo salga a buscárselo Con miles y miles Dios me va a bendecir No se trata de ropa ni menos de un hit No se trata de marca se trata de street A la mierda tu gente yo ando como un shit Mi negro cayendo en los hospital free Hay que ese metal lo vamos a partir Comiendo cartones haciendo hat-trick Va hablando del gueto y tu gueto habla de mi Skrrr Skrrr Va hablando del gueto y tu gueto habla de mi Skrrr Yo soy el trashy 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 Metido en el juego mi bando a la calle Trashy Si no me conoces mejor que ese cashy Ya todos mis negros me dicen el trashy Yo soy el trashy 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 Mis negros ya saben que yo soy el trashy Metido en el juego mi bando a la calle Si no me conoces mejor que ese cashy Yo soy el trashy Hey, no quiero que te metas si no sabes Abran entre ritmos para mí, esa es la clave Mi vida es el micrófono, tu muerte por su cable Herramientas psicológicas, vos deja los que hables Que yo sé muy bien qué es lo que hago Dejo verso, suelto, menta, meto menos trago No quiero pago, me encuentro aferrado Al estilo de vida que me enseñaron los vagos No quiero pago, me encuentro aferrado Al estilo de vida que me enseñaron los vagos Al estilo de vida que me enseñaron los vagos Metido en el juego, mi banda en la calle Si no me conoces, mejor que ese Clash Metido en el juego, mi banda en la calle Si no me conoces, mejor que ese Clash Ya todos mis negros me dicen el Trash Yo soy el Trash 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 Mi negra ya sabe que yo soy el Clash Metido en el juego, mi banda en la calle Si no me conoces, mejor que ese Clash Yo soy el Trash No me conoces, mejor que ese Yo soy el Trash